¡Bienvenidos a un nuevo reto! Hoy tendrás que armar el rompecabeza y descubrir al personaje oculto en tan solo unos segundos. Tendremos tres niveles de dificultad. Comencemos con el nivel más fácil. ¿Puedes adivinar qué personaje es? Es Mario. ¿Puedes adivinar quién es? Es Toad. ¿Ya sabes quién es? Es el temible Bowser. Es la princesa Peach. ¿Ya sabes quién es? Es Luigi. Es un Chi-Guy. Es el rey pingüino. Es un Goomba. Es Kamek. Es Cranky Kong. Es el General Toad. Es Paulín. Es Joshi. Es Guario. Es Bu. Es Bu. Es la princesa Rosalina. Es la princesa Rosalina. Es el Topo Monty. Es Virdo. Es Virdo. Es Virdo. Es Virdo. Es la princesa Daisy. Es Toadette. Es Waluigi. Es Ludwig Es una planta carnívora Es Puchi Es Caco Gazapo Es Roy Koopa ¿Ya sabes quién es? Dinos en los comentarios para saludarte en el próximo video Y si quieres seguir jugando, mira alguno de estos videos También quiero mandar saludos a algunos que participaron en el video anterior Nos vemos en el próximo reto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!